cada chiste verde como rana bajan pa' mi pana que será mañana si no estoy en vida sana se lo prometí a mi mamá, la muerte me llama y el diablo me ama sal, sal, BITARAP, papi bueno, con este tremendo musicarzo que tenemos de fondo os explico que nos vamos ya con la reacción nos vamos ya con la reacción de BITARAP ay, ay ay no, papito mío 11 de la noche en punto tiene que salir ya, estamos aquí lo que actualizando a muerte, actualiza actualiza, sigue actualizando actualícese, actualícese actualícese, por favor hoy no habéis tenido vídeo y tampoco os quiero quedar sin vídeo porque es que youtube va fatal hoy, hoy da mucho asco da asidoso, es bastante asqueroso eh, 11 va a salir lo de Dario o no va a salir porque es que la otra vez era un freestyle session creo, y ahora se ha marcado un music session o no sé cómo ha ido esa vaina, pero la verdad, ole él ay, 2000 likes ya ay automática, ponemos máxima calidad para mis nenes y nada, a disfrutarla chavales vamos a gozarla fuerte aviso de alto copyright muchísimas gracias a todos los videntes de este vídeo y nada, que sepáis tienes alto copy guacho así que nada si veis cosas raras son por el copy hay cortes y hay básicamente que he tenido que la de a la imagen y hace cosas varias porque supongo que que Biza ha dicho pues firmo con Warner y como haya firmado con Warner hoy en día las reacciones de Biza van a ser más complicadas así que nada eh, un besito y espero nada que lo paséis bien eh, hasta luego mi gente olvídate olvídate papá olvídate papá olvídate fuertemente olvídate olvídate ¡ah! eh, quiero una cosa a ver si la he visto bien chavales porque sabéis lo que va a haber problema ¿verdad? veis esto de aquí ¿verdad? lo estáis viendo igual que yo ¿verdad? ese es el copyright más duro que he visto en mi vida así os lo digo Warner es increíble bueno pues lo subiré primero de una si no me deja habrá cortes ¿vale? así que nada espero que lo disfrutéis un beso mi enano jajaja hostia hostia el fondo de mmm va a quedar brutal si lo hacen durante toda la canción más o menos así como yo tengo pensado y es brutal entra fuerte como siempre y lo que es el pelo de Danny ahora mismo se me hace el culo agua ¿vale? en plan un bebedero de pato ¿lo habéis visto alguna vez? pues eso es asqueroso que bien que bien que bien eso es es que le sale mucho porque de las batallas sale mucho entonces así y miendo fuerte ¡fuerte papá! la ventaja fue clave pero no la vieron ya no estoy para sumar amigos nuevos ahora multiplico ceros dime lo que estoy en un vuelo antes ahí se va se va o sea él se va en los vuelos él literalmente ¿habéis visto lo que ha sonado? ha sonado como un como papotá ¿sabes? una cosa muy rara yo de verdad pequeño little baby ¡ah! cuidado con lo que ustedes me desean que es posible que ustedes lo logren ahí había una cosa que no no me ha quedado ahí no ahí me he rayado o sea sería cuidado con lo que ustedes me desean voy a irlo de nuevo pero es que hay un problema de copyright bastante grande ahora lo digo cuidado con lo que me desean que es probable que sea lo que ustedes logren no sería el contrario cuidado con lo que me desean que vosotros no vais a lograr y yo sí ha sido un fronteo me gusta esto es otra forma de pensar en plan solidaridad literalmente así no sé qué cojones mi idea se rosa en su moleta yeah equilibro mi voltaje y ahora solo escribo de viaje bajo del avión y espero el equipaje no hay pastillas que a mí me relaje hostia ahí tirarle de una le hubiera venido perfecto te lo prometo y darle de una le hubiera venido guay por cierto la cara que se le ha quedado ahora mismo es de auténtico cocainómono tranquilo tranquilo tío estoy bien vale relax chill dices que el de 10 copias hay un original y dice ese soy yo tío ese soy yo me mola mucho el flow ese está chidísimo estamos locos o sea va dirigido un sector o sea va dirigido un puto sector estaban todos en el mismo río hasta que la corriente se los llevó es que va a un sector no sé va por algo no sé cuidadito ahí puede dar un fronteo un beef cuidado cuidadito si suena a nieve de fondo el bizzar es un genio o sea no sé si vosotros pensáis de bizzarra ahora mismo pero yo bizzarra os lo prometo que me parece el tío más genio en producción musical que he visto suena ahora mismo dice lo del hielo y empieza a sonar por detrás ventisca típicas de la nieve es que es son toques que le dan el el puntico final que no tienen otras producciones y por eso esto yo creo que reventará es que reventará y revientan pero por ese toque que le da el bizzar de verdad muy buenas pero no es cierto esto es music no entretenimiento este flow de películas de cine que esos rappers se matan buscándolo y no lo consiguen me pongo el chaleco para que tiren está muy está elevado está está flying o sea este chaval está flying o sea nos ha metido con los likes luego se ha marcado un doble tempo está automáticamente flying o sea está ahora mismo por la luna y si eso está llegando al al planeta de mis cojones 2.0 cuidado es que lo tengo que parar otra vez eh dejen de gastar plata en el ciber y se vayan a la plaza rapea que es lo que tenéis que hacer madre que lecciones nos está dando la primera la primera no fue tan bruta tan pam pero esta está tremenda esta está tremendísima esta olvídate olvídate viva España y viva el rey claro que sí joder os lo he dicho desde un principio el se va a llevar media canción porque además siempre pilla el ritmillo y ahora entra la base pum y ya está y ya nos tira otra vez cuatro o cinco barricas y se acabó pero escúchame el se lo lleva se lo lleva de calle y lo sabéis papu entre loom entre la ventaja entre amigos entre yo que sé chupamos pilas queréis que chupe la pila venga 150 likes y en el próximo vídeo chupo pilas conmemora que lo sepáis que es vuestra culpa el coronavirus está por aquí ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo lo gasto en un vuelo lo gasto en un ha hecho pero entra ya vuelo y el tío se va o sea vuelo y yo ya yo ya he terminado en plan hasta luego nos vemos es que me parece cachondísimo que como que se queda ahí en stand by y luego vuelo es como cachondísimo vuelo vuelo y me lo gasto ahora sí ahora comprendo comprendo visa donde quieres llegar vale tío comprendo en plan el remix que te has querido y marca está chido hoy he visto un vídeo del visa en el Mowley no en el back Mowley vale con Mowley House y me partió el culo se ve le veía la cara entera hablaba de como empezaba con los remises que en realidad yo vi algún remix de esto de que le hizo a Duki y me partidón mucho los huevos o sea me partidón muchísimo o sea se le ve tan chiquitillo tan tímido me lo paso tan bien tío la verdad grandes vídeos los del Mowley lo sigo haciendo y son muy muy buenos bueno pues ya está hasta luego tío un beso eh nos vemos pues se han quedado tranquilos así os lo digo se han quedado tranquilos muchísimas gracias a Sofía Reyes por suscribirte de verdad nada muchísimas gracias a todos chavales por seguir dándole apoyo al canal lo siento lo lamento que la reacción tenga que tener corte por lo que he visto del copyright no quería que me la tirasen estoy con el álbum de Mowley corte 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 mejor de más a mí que a vosotros pero que hago no subo esos vídeos cuando yo realmente quiero subirlos entonces les doy la vueltita los intento poner tal 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 pero bueno vamos a intentarlo poquito a poco seguramente no se subirán todos del álbum de Mowley pero bueno estamos ahí a tope y ya sabéis sesiones de bizarras 10 siempre increíble no les puedo achecar nada son muy buenas todas y nada espero que os haya gustado el videito como siempre ese like y esa suscripción se agradecen y nada un besazo y nos vemos en un próximo vídeo un besazo mis niños y y Gracias por ver el video.